Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Geraldine Bazán confiesa que es lo más difícil de su divorcio con Gabriel Soto. La conductora declaró que su relación con el galán le provocó inseguridades. Geraldine Bazán confesó que lo más duro de su divorcio con el actor Gabriel Soto es separarse de sus hijas, Elisa María y Alexa Miranda, cuando les toca convivir con su padre. Es solo un día y lo tengo que hacer. Las extraño mucho y es complicado. Precisó la actriz, de 34 años, en exclusiva a TV y novelas, donde destacó que alejarse de sus pequeñas es una de las experiencias más duras, porque siempre estaban con ella. La expareja de Soto, de 42 años, aprovechó la entrevista para explicar cómo les dijo a las niñas que se divorciarían. Señaló que les hablaron con la verdad y pensando en cómo les afectaría emocionalmente. Hay que hablarles como a una niña de 8 y una de 3 años. Mis hijas tienen amor por todos lados, y al final eso es lo que quiero procurar. Enfatizó la estrella, quien sentenció que tomó la decisión de separarse al darse cuenta que ya no era feliz. Precisó que la relación ya era muy complicada, que le absorbía mucha energía y sobre todo mermaba su seguridad. Cabe mencionar que el 27 de noviembre de 2017, el galán acabó con las especulaciones y confirmó su divorcio de la madre de sus hijas a través de un comunicado en Instagram. En el documento puntualizó que no lograron superar sus problemas y sostuvo que no existía una tercera en discordia. Pero ahora Geraldine Bazán contradijo al actor en la revista TV y novelas, donde afirmó que Irina Baeva, protagonista de Me Declaro Culpable, acabó con su matrimonio. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!